Lucho con días así, me peleo, los desgarro, nos revolcamos a golpes. No puedo quedarme quieta, los días no ocurren como quiero. Sigo persiguiendo hace más de un año la sombra de una niña que pude ser yo. La busco en las esquinas de las paredes, entre las páginas viejas de los libros. Ella vive y sufre en otro lado, quizás existe sin preguntarse mucho, pero yo la recuerdo como algo perdido, como lo arrebatado. Ella soy yo, ella es todas, esto lo sé y no es suficiente. Los días todavía se desvanecen, mientras busco por la ventana. Faltan pocos días. Mi última infancia se estrella. Ya no más caminar de noche y preguntarme qué vendrá. Me he asentado. Esto es una autoflagelación, un asesinato de la flor, un siéntate de una vez para siempre. No soy más que el recuerdo de aquel tiempo en que fui libre. Soy una extraña, la repetición del acto que ordenas. Ya no soy lo que era. Soy la fiera domada, la luz arrebatada, el brillo dormido. Y quizás un día de estos pueda romper la jaula y salir herida, pero al fin salir. Me quedé sin trabajo, sin país, sin comida. Se fue incluso el perro poeta. Lo extraño ahora, aunque no lo quería. Se fueron todos. Nadie avisó. Están todas mis casas vacías. Quedó nada más un espejo donde ella me mira. Me mira. Me mira.